¡Ida lanzando, por favor! Esto lo hagan que la red venga a nosotros, señores. Nos tratan como borrego. ¡Ida lanzando hacia fondo! ¡Voy de las ovejas! ¡Ida avanzando! ¡Vosotros tenemos una tira! ¡Ay, yo estoy haciendo! ¡Sí, yo estoy haciendo! Yo ahí no veo nada. ¿Qué te grabamos, eh? No sé, vosotros lo veis. ¿Qué crees que está aquí a piseado? Aquí, la solución nos la da la red. La tenemos que ir a los totros. Pero la red solo va a estar en el estado. Por otro menos. Aquí un motocito de aire para irse a la derecha. O sea, no estará aquí. Inunción, por favor. Debido a una ría en las infraestructuras, los planes volvieron. 것은 los únicos para la des 따뜻kte instruir. Lo que no iba a vivir, Tampoco de la mesa. Antes másに。 Ahora, muchas horasιο. Un aventura. Un aggiunta con,